Desde el Ayuntamiento de Cartagena ponemos en marcha una experiencia piloto que afecta al estacionamiento de la calle Doctor Pérez de Espejo, que busca un mayor y mejor aprovechamiento del espacio. La idea es introducir este tipo de estacionamiento en los nuevos modelos de desarrollo urbanístico de la ciudad, como ya se está haciendo en otras ciudades españolas, que supone numerosas ventajas y que está avalado por expertos en seguridad vial. Se llama aparcamiento en espiga invertida y consiste en el clásico en batería, pero realizando la maniobra marcha atrás. De este modo se logra aumentar significativamente el número de plazas, ya que este sistema supone un ahorro de superficie de un 10% por plaza, solventando así uno de los principales problemas con los que se encontraba esta vía. Asimismo, ofrece una mejora de la seguridad vial, ya que al salir en el sentido de la marcha hay una mayor visibilidad en el momento de incorporarse a la circulación evitando ángulos muertos y salidas rápidas que podrían originar más accidentes y atropellos. Otra mejora se produce en el momento de estacionar, ya que aumenta la maniobrabilidad, se requiere menor espacio para ello y conlleva una reducción de la velocidad, lo que incrementa la pacificación del tráfico. Y además, este aparcamiento en espiga invertida también facilita la carga y descarga del maletero, que queda en el lado de la acera. Por otro lado, al bajar del vehículo, las puertas quedan como barrera hacia la circulación, lo que reduce el peligro de salir hacia la vía, sobre todo en el caso de los menores. Desde infraestructuras, está previsto señalizar la zona para que el ciudadano pueda conocer este tipo de estacionamiento y para que conozca las ventajas que tiene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!